Aquí en mis manos tengo al Honor X7B, acompáñame a hacer el unboxing y tener estas primeras impresiones. Por cierto, vamos a jugar el Genshin Impact para ver si este dispositivo de gama de entrada de Honor es capaz de levantarlo o no. Así que no te hago esperar más, e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video y como pueden ver aquí tenemos al Honor X7B, el hermano mayor del Honor X8B que lo tenemos también aquí en el canal. Así que vamos a tratar de hacer este unboxing súper rápido, vamos a sacar la caja por aquí a un costado y aquí lo primero que tenemos es el teléfono. Este teléfono, wow chicos, realmente está muy muy bonito, ahí ustedes lo pueden ver. Aquí está el juego de cámaras, cámara de 108 megapíxeles, gran angular de 5 y una de profundidad de 2 megapíxeles y finalmente el macro, ahí está. Creo que está bastante bonito, el diseño Honor trata de esforzarse bastante y nos da unos teléfonos que realmente se ven bonitos. Además no es tan pesado para tener una batería de 5330 mAh, así que vamos a prender rápidamente a este dispositivo. Por aquí también está la cámara de selfie, lo dejamos allí prendiendo, creo que así se va a ver mucho mejor ya que es un teléfono que resalta por el diseño. Y vamos a ver qué más tenemos aquí en la caja. Sacamos por aquí este primer papelito y tenemos la llave, el eyector de tarjeta SIM, por cierto tiene tarjeta SIM dual y además tiene una expansión de memoria hasta 1 TB. Este teléfono sí tiene para expandir su memoria, por aquí tenemos los papeles de garantía de Honor y por aquí ya estamos acostumbrados a que podamos tener nuestro case, un case blanco, un case de silicón. Que wow, está súper limpio esta vez, así que se agradece siempre a Honor, ya no tenemos nada más en la cajita. Ponemos todo esto para un costado y qué más tenemos aquí en la caja, creo que tenemos el cargador, aquí está el cargador de Honor, ahí lo podemos ver. Una carga rápida de 35 watts, que va genial y además el cablecito USB A a USB C, un cable también de carga rápida. Y no tenemos nada más por aquí por la caja, aunque Honor suele darnos más cositas acá, estoy seguro que cuando ustedes compren su dispositivo sí les va a venir un par de auriculares, audífonos, cascos, como ustedes lo llamen. Vamos a guardar esto por aquí y esto es todo lo que tenemos en la caja, la caja en sí, el cargador, el cable, el case y por supuesto el teléfono celular. Y como pueden ver ya tengo aquí el teléfono en mano y vamos a hablar un poco acerca de sus características. Ya les dije cómo es la cámara trasera, una cámara de 108 megapíxeles, 5 de gran angular y finalmente 2 de profundidad. Quizás con la cámara de 2 megapíxeles no lleguemos a hacer fotos en sí, sino que nos va a ayudar un poco al desenfoque. La pantalla de este dispositivo es de 6.8 pulgadas, es una pantalla enorme. Además es LCD y viene Full HD con una relación aspecto de 20 novenos para poder consumir nuestro contenido de mejor manera. El procesador que este dispositivo trae es el Snapdragon 680 y además 8 GB de RAM y 8 GB extras con la Honor RAM Turbo. Aquí lo que estamos viendo es el nuevo centro de control de Magico S7, aunque en este caso nos viene con 7.2 y con Android 13. Ustedes pueden ver, por cierto este sistema operativo o capa de personalización que tiene Honor es súper fluido. Aquí vamos a ver las características también y aquí se encuentran, ustedes pueden ver el procesador Snapdragon 680 y la RAM viene 8 GB con 8 de RAM Turbo. Que recuerden que en Honor personalmente siento que son funcionales, yo he hecho la prueba. E incluso este procesador con esta configuración de RAM y esta configuración de almacenamiento. Recuerden que aquí en el Honor X8B he jugado Genshin Impact con algunas características especiales pero jugable. Así que desde ya podemos decir que puede que Genshin Impact funcione bien en este teléfono que es realmente una gama de entrada. Pero que ya nos da 256 de almacenamiento con una cámara de 108 megapíxeles. Eso significa que vamos a tener suficiente espacio para hacernos todas las fotos a vidas y por haber. Por cierto, la cámara de selfie es de 8 megapíxeles. Una cámara selfie bastante decente. Y esas son las características que tenemos aquí. Lo que sí vamos a hacer ahora es vamos a ver el Genshin Impact que lo acabo de descargar. Es un juego de 30 GB. Y vamos a ver si realmente corre en este dispositivo o no. Y nos acaba de cargar el Genshin Impact así que vamos a hacer rápidamente unas pequeñas pruebas de juego. Y ahí ustedes pueden ver, wow, está jugable, realmente está jugable como ustedes pueden ver. Se puede jugar y los gráficos se ven bastante bien. Aunque me imagino que son gráficos también en gama media, gama baja. Recuerden también el precio del dispositivo. Creo que los gráficos van a ir de acuerdo al teléfono que tenemos en mano. Vamos aquí a gráficos para que ustedes puedan ver cómo es que carga. La mayoría carga en baja, baja. Quizás aquí en densidad de personas sí está cargando en alta. Pero por lo general está cargando todo en baja. Y eso es normal. Realmente no me sorprende que cargue en baja. Lo que sí me sorprende es que con este procesador y esta configuración pueda correr el Genshin Impact. Como ustedes lo pueden ver sin bugs, sin lags. Está 100% jugable. Recuerden de todas maneras que esto solamente es el unboxing. No estamos haciendo las pruebas finales para poder ver qué tan jugable es este Genshin Impact. Y muy bien, estamos viendo solo algunas características del dispositivo. Ustedes pueden ver el salido con total fluidez sin ningún problema. Por aquí tenemos la bandejita de las tarjetas SIM. Por la parte inferior sí tenemos a jack. Tenemos el micrófono, el puerto USB tipo C y un altavoz. Por la parte derecha nuestra tenemos el clásico botón encendido, apagado, bloqueo, desbloqueo y lector de huella. Volumen arriba, volumen abajo. Y por la parte superior tenemos por aquí un micrófono y un puerto infrarrojo para poder controlar nuestros televisores y sobre todo las TV de los supermercados. Y genial, por aquí tenemos ahora el lector de huella. Vamos a probarlo, ustedes pueden ver. Está funcionando bastante rápido sin ningún problema. Este es el unboxing del Honor X7B. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba, suscríbete al botoncito de aquí de abajo y activa la campanita para que YouTube te avise cuando la review esté lista y muchas pruebas más que vamos a hacer con este teléfono. Así que conmigo será hasta la próxima. Recuerda, yo soy Fuerza Vala. Chau, chau.